Siguiente. Yo creo que esta sociedad tiene que buscar la manera de cambiar el rumbo de las cosas. Yo en mis charlas lo digo de esta manera. No es posible que don Marcio Veloz Maggiolo tire 500 libritos de uno de sus trabajos, 500 libritos, y que ande por ahí deambulando, como el perdón de don Marcio, y que cualquier muchachote viejo se haga millonario en par de años. Tenemos que revisar eso. No es posible que un gastroenterólogo profesional, por ejemplo, mi hermana Iris, una mega estrella de la gastroenterología, se fue inconforme. Tenemos que, en Chile hay una cosa, no sé cómo lo hacen ellos, pero hay una meritocracia funcional. No hay manera en Chile de que uno que venda naranja en una esquina, gane más dinero. No es teme.